¿Qué tal amigos del YouTube? Espero que se me guste un excelente día, tarde o noche, espero que se encuentren muy bien. En este nuevo video vamos a hacer un unboxing de un producto que compré. Voy a ver hacia el Poco X6 Pro. Es Red 5G. Vamos a ver qué es lo que contiene la caja y las características. Viene en esta caja pues negra. Y traía su... Esa bolsita, no sé cómo se llama, pero se abrió para ver el producto ya que lo compré con alguien. Y pues se checó primero, ¿no? Pero de todas maneras vamos a abrirlo ahorita y encenderlo. Trae este paquetito. Vamos a ver qué es lo que contiene. Trae aquí el pin para sacar la bandeja. Trae los papelitos de siempre que todo producto de celulares y cualquier cosa que compre. Trae su garantía. Trae lo que es una funda. Eso realmente se agradece para que ya no estés comprando en otro lugar este tipo de fundas. Se agradece que las compañías traigan este tipo de accesorio. Es lo único que contiene la cajita. Vamos a hacerla a un lado. A guardarla. Y de este lado tenemos el equipo. Vamos a ver qué más contiene la caja antes de ver el producto. Viene lo que es el cargador de 67 watts. Como verán. 67 watts. Es europeo, lamentablemente. Trae lo que es el cable de carga. USB tipo C. USB A tipo C. Y el cargador de 67 watts con entrada europea. Bueno, ese sería lo único malo del producto. Pero bueno, también el precio es económico a comparación de otras marcas. Sin embargo, trae buenos... Es bueno el equipo. Bueno, entonces en este caso como verán ahí dice Poco, Poco X6 Pro 5G. Trae un procesador Mediatek Dimensity 8300 Ultra. Una tasa de actualización de pantalla de 100 Hz. Es full AMOLED. Trae una cámara de 64 megapíxeles. La carga rápida de 67 watts. Y trae una batería de 5000 mAh. Realmente el equipo está muy bonito. Si lo logramos aquí tener. Se ve de excelente calidad. No se ve tan delgado. Por aquí trae las tres cámaras más el flash. Ahí podemos ver los 64 megapíxeles de la marca Poco. Vamos a encenderlo y vamos a... Vamos a configurarlo para enseñarles el sistema operativo. Trae lo que es la nueva versión del Xiaomi HyperOS. Vamos a configurarlo y regresamos. Bueno, ya después de configurar el sistema, poner sus contraseñas, el Wi-Fi. Ya tenemos aquí lo que son las aplicaciones. Se ve muy bien la pantalla. Como les digo, es una pantalla AMOLED. Se refresca 120 Hz. Trae una memoria RAM de 12 GB. Y un almacenamiento interno de 512 GB. Trae un procesador realmente potente. Y pues es lo... Trae aquí algunas aplicaciones de cajón. Que esperemos que se puedan borrar. Pero realmente es un dispositivo muy potente y muy rápido. Se ve de excelente calidad. Se ve bonito. Es el Poco X6 Pro. Los vamos a estar probando. Y pues... Vamos a seguir utilizándolo. Vamos a instalar las nuevas aplicaciones. Una batería de 5000 mAh. Una carga rápida de 67W. Y ese sería todo por este unboxing. Espero que les haya gustado. Ya saben, compartan, suscríbanse. Dejen su like. Y nos vemos en otro próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.